Siempre un gusto saludarle, comenzamos este segmento del tiempo, hablamos sobre lo que sucedió el día de ayer hacia el sureste del estado, donde vieron condiciones de inestabilidad, lluvias, tormentas, inclusive se registraron dos tornados granizos del tamaño de una pelota de tenis, sin embargo estas condiciones ya han mejorado y ya mantienen un panorama mucho más estable. Nosotros seguimos bajo este mismo pronóstico, condiciones secas, 81 grados como máxima, lo que sí vimos fue el aumento en ese viento, vimos ráfagas inclusive de entre 20 a 30 millas por hora, estas van a descender durante los próximos días, así es de que sí mejora un poco en ese aspecto, al menos para el día de mañana. Ahora, durante las próximas horas algo de lluvia hacia el norte, realmente el pronóstico se mantiene mayormente estable, nosotros a nivel local veríamos ese 10% de posibilidad de lluvia, realmente es bastante bajo, sin embargo hay que tener en cuenta que podríamos ver esa precipitación durante las próximas horas. sectores hacia el oeste, sectores hacia el sur, se mantiene nuevamente bajo ese riesgo de incendios, ¿por qué? Porque vemos esa baja humedad, esos fuertes vientos y hay que estar atentos o tener en cuenta que eso se va a mantener para el día de mañana y es que todo este viento está llegando delante de un frente frío que nos estará trayendo no solamente condiciones mucho más frescas, sino inclusive estaremos viendo inestabilidad. ahí lo tiene en pantalla, condiciones inestables a través de nuestro estado, los sectores que se van a ver más afectados son esos sectores hacia el oeste, aquí tenemos nuevamente riesgo de tiempo severo, nosotros podríamos ver algunas lluvias, algunas tormentas y las zonas montañosas inclusive podrían generar algo de acumulación de precipitación de nieve, así es de que este panorama principalmente estaría llegando a nosotros el domingo, hay que tener en cuenta que podría extenderse inclusive hacia este lunes. Ahí lo tiene en pantalla mañana.